Hola amigos y amigas de Toma Nota, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? En este bloque tecnológico nos vamos a meter un poquito también en una cuestión geopolítica. Vamos a hablar de YouTube Shorts. ¿Qué es YouTube Shorts? La plataforma de video streaming ha anunciado hace algunos días nada más el lanzamiento de una aplicación muy parecida a TikTok. ¿Y por qué digo que nos metemos en algo geopolítico? Porque hace algunos días nada más el presidente de Estados Unidos, el presidente norteamericano Donald Trump, anunció que TikTok y WeChat ya no se va a poder utilizar en Norteamérica, en los Estados Unidos principalmente. Y esto tiene que ver con un conflicto planteado hace muchas semanas, hace muchos meses entre la llegada de aplicaciones de origen chino y las aplicaciones de origen norteamericano, ley de defensa de competencia. En algún momento se especuló con que estas aplicaciones filtraban datos y se realizaban investigaciones sobre archivos de inteligencia. Bueno, la verdad es un conflicto mucho más profundo, más basado en rumores, por lo menos en lo que nos llega acá, que de información certera. Lo cierto es que en los países donde está prohibido TikTok, porque Estados Unidos no es el único país, la India también ha decidido prohibir esta aplicación. YouTube se le prendió la lamparita, vio una gran oportunidad y lanzó Shorts. Shorts es una aplicación muy parecida a TikTok, todavía no llega a Latinoamérica. Es más, la competencia en los países donde sí se puede utilizar TikTok, ellos entienden que va a ser muy difícil, por lo cual van a dar prioridad a los países en donde está prohibida esta aplicación. Lo que dicen aquellos que han pensado y originado esta aplicación, Shorts, es que vas a poder hacer exactamente lo mismo que lo que estabas haciendo con TikTok, solamente que vas a poder agregarle algunas cosas que tienen como beneficio, obviamente, ser usuario de YouTube, sobre todo los premium. Bueno, vas a poder grabar videos de hasta 15 segundos, colocar música, editar escenas, colocar filtros y algunas otras cositas, con la ventaja de, si tenés un canal de YouTube, poder subirlo de manera directa y darle a esa red social un poco más de actividad. Lo que apuntan es a empezar a ganar mercado, como en Estados Unidos ya no se va a poder utilizar TikTok, por lo menos en gran parte de los estados, ¿no? Recordemos que ellos tienen otro tipo de burocracia sobre las independencias de los estados en particular. Hasta ahora, la mayoría ha confirmado que no la va a utilizar y que la va a prohibir. Va a prohibir su descarga y ya no la vas a poder encontrar en ninguna de las bibliotecas digitales de ningún sistema operativo de los teléfonos cuando los compres, o de las tablets, o incluso aquellos que han logrado tenerla en alguna otra plataforma digital. Por lo cual, YouTube Shorts entra con la iniciativa de empezar a ganar en este negocio y sobre todo ser el gran mercado de esta aplicación en Norteamérica. Es decir, si ya no está más TikTok, ok, vamos nosotros y lo que te presentamos es YouTube Shorts. No llega a Latinoamérica todavía, van a probar en Estados Unidos, van a probar en la India, tal vez algún que otro país hasta diciembre de este año. Y si todo sale bien y la plataforma lo permite y los teléfonos, mediante la negociación con los sistemas operativos, se agrega esta aplicación a las bibliotecas, ¿quién te dice en una de esas? El año que viene tenemos un nuevo TikTok hecho por YouTube que se llama YouTube Shorts. TikTok todavía está en experimentación, es una aplicación en formato beta, lo que se ha logrado enviar a distintas plataformas y a distintos países para su descarga, por lo cual está todavía en periodo de prueba. Hay un montón de cosas que van a quedar, otras que no van a quedar. Por lo pronto, videos de 15 segundos, con las mismas cualidades que TikTok, pero con la diferencia de que esto es producto de una empresa que sí le van a dar el visto bueno en Norteamérica para que la puedan utilizar. En los próximos bloques de tecnología, acá en Toma Notas, vamos a hablar sobre justamente esto, por qué prohíben TikTok, qué fue lo que dio origen a este conflicto en Norteamérica, o si solamente es una cuestión o un pensamiento de Donald Trump, o realmente qué es lo que puede llegar a ver atrás. Vamos a recomendar algunos documentales, algunas investigaciones periodísticas que casualmente encontrás también en YouTube. Así que hasta la próxima, amigos y amigas. Se quedan en Toma Notas. Hay mucho más.